Hola, muy buenas tardes para todos y todas ustedes, para las personas que siguen este blog turismo atoyaquense, por supuesto, de la teacher, Lupita, la profesora Guadalupe Hinojosa. El día de hoy nos encontramos aquí en mi blog, pero estoy muy bien acompañada y es para mí un placer, por supuesto, presentarles a quien me está acompañando en este día. Él es el señor Juan Figueroa, mejor conocido por todos y todas ustedes, todos nosotros, como Juanelo. Hola, muy buenas tardes, un aplauso para él, por supuesto. Bienvenido a Toyak, por supuesto, su tierra de corazón. Es un placer para mí estar con usted en esta tarde. Muy buenas tardes, gracias. Estoy muy contento de estar aquí y ser bella, bella, ¿verdad que está bella? Pues para mí es un gustazo estar aquí en mi pueblo, que amo tanto y gracias a la maestra que siempre está atenta a traerles y llevarles a toda su gente lo que acontece, las cosas más trascendentes de nuestro pueblo bello. Y bueno, pues, ahora me toca a mí estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, amigos que nos están mirando a través de las redes sociales y aquí en Turismo Toyakense, su amigo Juanelo. Y por supuesto, a nombre de la profesora Guadalupe Flores Hinojosa, le agradecemos bastante por haber aceptado esta entrevista, por estar aquí, por supuesto, en este blog para todos los seguidores de Turismo Toyakense. Y entrando ya porque realmente cuando a mí me dijeron que iba a entrevistar a Juanelo cuando la profesora Guadalupe me comentó, me emocioné. ¿Por qué me emocioné? Porque, bueno, es una persona muy querida de nuestro municipio, Carpeta Evo, de aquí en Turismo Toyakense, Álvarez. Además, por supuesto, conocemos su música, sabemos de su trayectoria y estamos muy, muy emocionados de estar aquí en esta tarde. Gracias. Es Juan Figueroa, por supuesto. Sí, mi nombre, mi nombre de pila. De pila. De pila. De pila. De pila. De pila. Pero de pronto entra al mundo de la música y eligen Juanelo. Preguntaba hace un momento, ¿Juan Figueroa y Juanelo son la misma persona? O de repente se separa Juanelo y Juan Figueroa lo deja en casa y Juanelo se va a la música, se va a los segundos. Pues yo pienso que Juanelo y Juan Figueroa siempre van de la mano. Porque son dos cosas, aunque son diferentes, pero tienen los mismos sentimientos. O sea, Juanelo es el que ejecuta la voz y Juan Figueroa es el que ordena como tan que la pone. Como el corazón y el cerebro. Exacto. Y bueno, yo sé que ya le han hecho muchísimo esta pregunta cuando está aquí en Atoyac de Álvarez, cuando se va fuera de nuestro municipio. Sabemos que usted no es nacido en nuestro municipio de Atoyac de Álvarez. Pues fue por allá por Siguatanejo, por la sierra de Siguatanejo. Sí, así es. Sin embargo, usted llegó a Atoyac de Álvarez a una corta edad. Platíquenos un poquito de esa historia. Bueno, ya lo he platicado, ¿no? Inclusive hace un tiempo y cinco atrás, la maestra también me hizo esa pregunta porque hay mucha gente que pregunta eso. Bueno, realmente yo nací en Vallesitos de Zaragoza, un poquito de la sierra de José Azueta. Primero vine de un año aquí a Atoyac y aquí pues viví los mejores momentos de mi vida, mi infancia, mi niñez, hasta cuando llegué a ser ya adulto. Entonces, para mí tiene un galo grande ser totalmente atoyente. Y déjeme decir también, por supuesto, que las personas de Atoyac lo recibimos con muchísimo amor y con todo el corazón. Y por supuesto el reconocimiento también por toda esta labor que ha hecho y que siempre donde usted va, menciona que es de Atoyac de Álvarez. Sí. Y eso realmente se agradece. Sí, claro que sí. Pues sí, yo donde quiera que voy, yo tengo 45 años de carrera, cantando en, pues, si me pongo a platicar dónde he cantado, pues, creo que aquí nos ha ganado las 10 y las 20. Sí, sí. Sí, este, yo donde quiera que voy, este, yo siempre me pregunta a la gente, ya sé, aquí en la República de Estados Unidos, en la ciudad, que de donde soy, ¿no? Pues yo soy de Atoyac. Y ese es por donde queda, no? Pues queda allá, por la costa grande, tú me sabes. Muchos relacionan a Acapulco, con otros países. Entonces, el de México, pues no es más Acapulco que todos los municipios que hay alrededor. Y pues yo siempre digo que yo soy de Atoyac, de Álvarez, de Álvarez. Así es, y si vienen a Atoyac y no toman una tacita de café, entonces, no vinieron a Atoyac. Y aquí estamos degustando cafecito atoyaquense, por supuesto, rico y muy delicioso. Y el agradecimiento a Miniloc por este café tan, tan sabroso. Claro que sí. Y bueno, todos conocemos a Juanelo con la canción de Espejísimo. Ay, pero sí, te encontré. Bellísima, bonita. Te voy a tomar regalías si no se te hagan. Sí, yo, 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 te encontraba. Ok, la cambiamos a la letra. Pero bueno, bellísima, una canción emblemática. Muchos atoyaquenses y muchas, por supuesto, hemos cantado. Quien no la ha dedicado a su pareja, de repente, de despecho, de desamor, también se canta. Y de amor también se canta. Pero bueno, Juanelo tiene muchas canciones más. Lo duro, por ejemplo. Tiene muchas canciones muy bonitas para Juanelo. ¿Cuál es la canción favorita de usted mismo? Bueno, la canción que a mí me gusta. No es que me guste la canción, sino que me gusta cómo la canté. La toyaquenses, esa canción, cuando fue grabada, estuvo a punto de ser rechazada en la empresa disquera. Entonces, después, después la empresa optó por darle la promoción y pues le cayó de sorpresa el éxito. Entonces, cuando yo empecé a saber que mi canción ya estaba sonando en varias partes de la República, pues yo no me la creía. Y además, la escuchaba yo, yo tenía mi disco, yo en mi casa la abría, digo, ¿cómo soy yo este? No, 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 nunca en mi vida yo pensé grabar un disco. Cuando me llega esto, pues trabajo. Si entendí que estoy vivo, no hubiera caído un simponso en ese momento, no. Y el pejismo, pues para mí, es una de las canciones que más bien ejecuté con la voz. Y antes de cantar, usted, ¿en qué se inspira? que busque usted para cantar porque todos nos inspiramos y por cierto también queremos hacer mención que el día de hoy el señor juanelo bien acompañado por supuesto de su bellísima esposa que se encuentra aquí detrás con nosotros guapísima su esposa la señora maris que se encuentra aquí acompañándose para su esposa viejita creo que ya te puedes ir yendo pero bueno vamos allá en que se inspira usted para cantar pues mira él ya como cantante ya más que nada me inspiro en la responsabilidad que yo tengo debo de hacer las cosas en un escenario las miradas están en juanelo y si juanelo va a ser algo mal la gente me lo critica entonces yo es lo que le tengo miedo que la gente me critique que estoy cantando como saque el aplauso eso es lo que a mi cuando voy a salir voy pensando en eso en hacer las cosas siempre bien, cantar bien, cantar la música bien y quedar bien con la gente y que la gente me lo agradezca con una palabra a cerca de ello déjenme yo comentarle yo creo que muchas personas vamos a coincidir realmente con el hecho de tener a juanelo en un escenario escucharlo cantar y cantar sus letras que nos hacen recordar yo sé que muchas personas que nos están viendo de repente saber de juanelo escuchar una canción de juanelo nos hace recordar y siempre el aplauso ya está garantizado porque usted está en ese escenario bueno hablando acerca de los escenarios sabemos que juanelo ha pisado en su vida muchos escenarios como ya lo comento dentro de la república mexicana están en centroamérica y tanto así que yo sé que siempre hay lugares específicos en los que juanelo le gusta que juanelo puede regresar en algún momento por la simpatía de la gente porque la gente está con él que el lugar juanelo recuerda con gran afecto con gran amor y quiere regresar bueno, yo he viajado muchísimo, he cantado en, bueno, como tú lo dices he visitado muchos lados bonitos pero ninguno, ninguno me invita a que yo olvide a mi pueblo yo siempre regreso a mi pueblo y la gente, la gente de aquí, pues aún recuerdo en el año de 1974 cuando vine aquí a la cueva de Club de Leones que vine a cantar por primera vez, por primera vez, fue un lleno rotundo yo no me lo imaginé y eso yo siempre lo llevo en mi mente de como mi pueblo siendo yo de aquí una persona que todo el mundo me conoció hubiese yo arrastrado tanta gente en ese entonces, ¿no? ahí y ahí yo me hice a la idea de que no existe el que nadie es perfecto en su tierra yo sí, yo sí lo que, y a ti que me gusta muchísimas gracias por ello, por supuesto y por tener un gran afecto a nuestro mundo claro, 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 hasta que, es más, hasta hoy vine a comprar mi terrenito allá perfecto, perfecto no, pero falta mucho todavía para eso, por favor, falta mucho tiempo para eso como están las cosas ahorita falta mucho bueno, ok porque todavía hay Juanelo para rato claro que sí y muchísimo canción, muchísima música de que cantar y bueno, también preguntar usted tiene una gran trayectoria, ya lo hemos estado comentando hay varios premios, algunos extintos ya pero que son premios en su época y que usted le otorgaron alguna que usted recuerde con muchísimo cariño claro que sí bueno, para la gente que está ahorita viéndolo tal vez no tenga conocimiento de estos premios porque, pues a lo mejor no era la época, no pero, pues yo recibí mi primer premio que recibí por despejismo fue el disco, el disco de oro por parte de mi empresa disquera, la Sony Music después, el discómetro el discómetro se le entregaba en aquella época al artista más vendedor que rebasaba los dos, un millón de discos en adelante entonces se hacía a creador a ese, a ese premio el aurel de oro el aurel de oro se le entregaba, la entrega a la X X, E, X, E, X X, E, B, B o X, U, no me acuerdo ya ahora sí, casi ya la veía difícil pero el aurel de oro se le entregaba a la persona al artista que más audiencia tenía en las, en las, este, peticiones de las canciones entonces, es decir, que despejismo en esa estación siempre tenía el primer lugar de audiencia entonces, por eso me va a entregar la X, U, U, me entregó un premio que se llama no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre pero ellos también me entregaron una ¿por qué? por ser el artista que en menos de tres meses este giro estuvo rápido fue este un éxito ya, ya vendiendo ya ¿como la vida? sí, sí, más todavía y bueno, ya hay otros premios como el disco de oro hay otros premios pero hay unos pues, como les digo que tienen más, más trascendencia como el disco, el disco del discómetro que es más importante de todo y ahorita, pues, todos mis compañeros de aquella época pues, todos tenían discómetros sí, así es y bueno, también en ese punto de los premios de las premiaciones hemos de recordar también que en 2009, 11 de abril me parece se entregó, por supuesto el premio Ambrosio Castillo al premio de la trayectoria musical y usted fue la creadora de ese premio aquí en nuestro municipio de Atelier de Álvarez ¿cómo recuerda ese momento? pues, lo recuerdo muy bonito porque esa vez que yo vine a recordar que me hablaron que me hicieron mejor de nombrarme de ser el ganador de ese premio vine a la al Teatro del Pueblo ahí fue donde me lo entregó el señor Infidentes que, por cierto fue unos amigos de chiquito y este, ahí me lo me lo entregaron y pues grandes recuerdos porque esa vez la gente acudió mucho al Teatro a ver ese acontecimiento y pues el premio ahí lo tengo y además yo conocí a don Ambrosio tuve la suerte de conocerlo tuve yo era muy pequeño unos 8 o 10 años yo lo conocí don Ambrosio Castillo tuve la suerte de ser su amigo que se iba a imaginar que... sí, claro yo lo conocí y me imagino que hay muchas personas que aquí en Atoyar que tienen mi edad que también lo conocieron pero pocos tienen esa dicha de decir que usted obtuvo el premio con su nombre sí, no, no yo lo recibí contentísimo porque yo cuando lo vi dije bueno pues va a decir Juanelo no, pero no decía Juanelo yo de lo mejor se equivocaba pero yo le pregunto y le dije porque no, es que es el premio ah no, perfecto no, está bien qué tal ahí lo tengo en tu pobre casa ahí está donde lo tengo todo tiene un espacio reservado para todos sus premios qué bonito no todos pueden pueden presumir ese tipo de situaciones tener en su casa un espacio un lugar reservado para todos los premios y todos esos premios vienen por los álbumes los extendex que se llamaban sí, sí extended play por supuesto extended play cuántos tiene Juanelo en su trayectoria sencillos álbumes y estén bueno yo tengo como unas 120 canciones grabadas para una sola empresa que es la Sotinus donde yo grababa hice antes le llamábamos LP no álbum el álbum ya era cuando yo salían tres LP juntos entonces se llaman LP ya que ya hay pocas para los que me están escuchando que saben que es un LP yo hice nueve LP extended play hice como unos como unos ocho por ahí también seis, siete por ahí los extended play son los que traían cuatro canciones y el disco sencillo tenía una mano yo saqué como 25 o 25 sencillos acá y nueve LP seis extended play y 25 sencillos ¿cómo recuerda esos momentos? se está presentando y de repente le dicen ¿cómo llega esa noticia de que Juanelo va a ser acreedor a estos premios? bueno yo hablo de estamos hablando digo que que quede claro estamos hablando de aquella época ahorita yo no sé cómo sea el movimiento de los premios que se estén entregando hoy yo los premios que yo recibí yo ya sabía con anticipación porque que se le manda una carta a la empresa de espera a lo que yo grabo y ya le dicen el artista fulano de tal es acreedor hasta el premio entonces ya ellos ya se encargaban de mandarme a mi ahora sí que no un fact ni nada sino le hablaban por teléfono o le hablaban a mi representante oye y ya cuando yo recibía cuando me decían eso pues ellos y luego estar recibiendo lo junto con Julio Iglesias con Vicente Fernández Manuela Torres con gente de esas oye pues carajo mucho más 171 pero uno ya sabe con anticipación que ya tienes un premio ganado y eso es como motivarte 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 Juanelo ¿qué es lo que está realizando en la actualidad? porque sabemos que Juanelo viaja de aquí a allá tiene muchas presentaciones lo invitan a muchos lugares y me comentaba que se va a presentar dentro de poco en un lugar sí este para el día 28 estamos a comentar y en marzo si Dios quiere voy a ir a Estados Unidos a Los Ángeles bueno más bien a San Francisco a la vuelta sí ahí es una vista y luego todavía de San Francisco voy a subir para arriba para la sierra un lugar que está por ahí me van a llevar y ponernos así presentando ahí ferias en bailes de recuerdo yo en chimpanzingo yo ahí en mi residencia yo ahí estoy ahí rónico y ahí en chimpanzingo cuando no tengo nada que no tengo ningún contrato fuera yo trabajo en dos lugares como base o sea bases o sea bases que no vengo una semana bueno no vengo para después pero entonces si desean escuchar a Juanelo porque yo creo que de repente pues escuchamos de pronto sus canciones por ahí que el internet es una maravilla podemos escuchar ya todas sus canciones de Juanelo también también entonces pero no hay como escucharlo de viva voz así por supuesto hay en chimpanzingo puede escuchar claro no sé si se puede decir el nombre estoy en la choza del camarón los que viven allá y los que van allá los que trabajan ya saben los de la choza del camarón estoy en las dos un viernes luego estoy en la postulía el rincón de las máscaras a través de la iglesia de San Mateo ya también ya lo saben así que están invitados gracias ok para ir a escuchar ahí espejismo y luego ya se ha presentado aquí en la feria de café si ya tengo mucho tiempo que no vengo pero si anteriormente estado como una dos preciosos me vuelve a sentir joven me vuelve a recordar aquella época de triunfo porque bravo la juventud se lleva siempre en el corazón esto es como que una máscara una carcaza que llevamos joven artísticamente así es pues ojalá que volvamos a tenerlo aquí en la feria de café recuerdo que cuando vino a la feria de café yo me puse hasta adelante para verlo yo me puse hasta adelante lo estaba bien y estaba cantando todas sus canciones y principalmente espejismo por supuesto esa yo la canto cuando estoy bañando en casa me gustan me gustan mucho espejismo perfecto y que raro es muy joven esa canción tiene 45 años que la madre son las 3 pues si te decía todas las cosas que uno realiza todo lo que tú quieras realizar así es no es los sueños son sueños cuando ya los realizas cuando no cuando no los realizas todavía no son sueños entonces si tú quieres hacer algo amigo cantante todo es que tú te lo propongas tú quieras pero si quieres hacer algo sé alguien de verdad no sueños y más que nada y más que nada que te la creas que puedes hacer una modalidad de parte de su amigo con él así es y bueno en un momentito más señor Juanero nos va a hacer el honor de interpretar unos temas claro como no para mi gente como no y para todos los que están viendo ahorita en vivo esta entrevista claro que sí vamos a escuchar espejismo de su voz yo creo que sí muy bien perfecto ¿cuál otra más vamos a escuchar? a ver díganos para irnos preparando ir preparando el pecho para llorar ¿cuál? o la que salga en el momento no sé no sé pasos ahorita vamos ahorita ahorita vamos a ver se me hace que es sorpresa pero espejismo de cajón y bueno para cerrar ya con esta entrevista gloriosa la verdad estoy muy emocionada de estar con usted en esta tarde algo que quiera agregar nos comento ya acerca de los sueños de las personas semeadoras que todos somos semeadores por supuesto pero para que se haga en realidad hay que despertar hay que levantarnos ¿algún mensaje para finalizar para las personas de Antoyac de Álvarez para las personas que nos están viendo fuera del municipio también para que sigan el blog por supuesto de la fecha repita que es un lugar que demarca lo que es su municipio y fuera de él ¿algún mensaje para que sigan el blog por supuesto? bueno pues yo pienso que que siempre es bueno para las nuevas generaciones pues conocer el lugar donde viven ¿no? entonces a través de de turismo atoyakense que como ya dijiste pues ella les enseña todo lo que es ¿no? y para que ustedes se identifiquen ya ves tal vez hay jóvenes que no vivieron la época de los 70 la época de los 60 cuando Atoyá tenía su río precioso cuando Atoyá tenía su fábrica textil cuando Atoyá eran las 3 4 de la mañana andaban las muchachas que ya venían de un baile y no pasaba nada entonces son cosas totalmente bonitas de aquella época claro pero los tiempos cambian y los ciclos van cambiando entonces yo lo único que puedo decir a las personas que quieren que quieren incursionar en lo que es el ambiente artístico pues yo lo único que les digo repito como dije antes simplemente es querer y hacer es todo lo que se puede hacer y no nada más es decir no pues yo canto canto porque me gusta cantar y la gente me aplaude no como un día me dijo un señor dice mira tú no seas cantante del corredor de tu casa porque en el corredor de tu casa todos te conocen y todos te aplauden si no te aplauden porque tienes talento te aplauden porque eres su amigo pero hay que irse a otros lados allá es donde uno debe de lo que tú haces aquí si te lo aplauden en Estados Unidos en México en cualquier parte del mundo tú eres tú ya eres y no sueltes eso échale a mí y por supuesto también como vemos ahora a Juanelo en este momento él tiene el tiempo y se da el tiempo de venir a nuestro municipio a Toya también pues ha visitado distintos lugares ya lo comentaba Centroamérica Estados Unidos por supuesto en el interior de la república pero Juanelo también estuvo caminando por las calles en nuestro municipio de Atoyac de Álvarez y todas las personas que le recordamos por ahí hay un escrito también de señor Víctor Cardona acerca de Juanelo que le reconocemos como una persona sencilla una persona que recuerda a Toyac que estuvo en las calles de Atoyac por aquel tiempo recordar aquella historia con los singladers también por supuesto de aquí del municipio del cine Álvarez del cine Álvarez también que no recuerdan dicen por ahí que el niño que se lo pasaba en el cine Álvarez es como le recuerdo también yo era ese niño yo este era una persona un niño que vivía en el cine Álvarez este la dueña de ahí o los dueños pues me adoptaron como un niño y yo era el que recogía las botellas en los intermedios y yo pienso que los que están ahorita no están llorando porque los que ahorita nos están viendo yo era el que recogía las botellas pero después de ser recogedor de botellas después fui el gerente de recogedores de botellas ¿por qué? porque yo era el que decía tú pasas así tú pasas a recoger botellas tú no y así entonces había chamangos ya déjame pasar yo que cojo las botellas porque querían ver la película y al dejarlos pasar pues no pagaban pero yo veía que los que dejaban pasar se me escondían y no recogían botellas ¡Ah! Blanco Maya Sí, pero recuerden que era el cine Álvarez después después ya hicieron el cine Galápago era la misma empresa la misma compañía y así como usted recuerda con ese cariño ¿cómo empezó? es reconocer también por supuesto que hay que ser humildes en la vida ¿no? se empieza de poco todos empezamos de nada y de repente imagínense de estar recogiendo botellas que es un trabajo sumamente digno un trabajo por supuesto que requiere también por supuesto de nosotros de nuestra humildad de nuestro cariño de estar en los lugares de nuestro municipio visitar y pisar escenarios en los Estados Unidos realmente es un sueño hecho realidad y no solamente por un sueño sino por el talento que se posee también así es pues sí como te comento ¿no? ser ser un cantante no quiere decir que eres un Dios no ser un cantante es un trabajo sí y si tú quieres tener ilusionarte bloquearte bueno ya es el problema de cantar pero hay que tener una filosofía como mi amigo que yo bueno no era mi amigo pero me gustan mucho sus letras como señor nuestro vecino de aquí de Oaxaca que dice la vida es una mentira ¿cierto? ¿están de acuerdo? entonces de ahí partimos la vida es una mentira así que todo lo que tú hagas se acaba se acaba pero lo que no se acaba es tu ilusión de seguir haciendo la cosa es lo que eso no se acaba pero lo que sí es que los cantantes los artistas hacen magia hacen magia con los sentimientos porque de repente estamos bien y escuchamos una canción que nos hace viajar a algo que nos pasó ese recuerdo como espejismo y de repente nos ponemos ya sea emocionados ya sea tristes ya sea contentos entonces los artistas son magos hacen magia en los sentimientos y en los corazones y todas las personas pero yo creo que mucha gente que está viéndonos está allá canta porque voy a ir allá cántale antes de que me vaya así es sí porque van a tener algunos compromisos y no se van porque me imagino mejor estaría equivocado sí por supuesto y por supuesto queremos agradecerle a Juanelo por habernos otorgado esta entrevista la maestra muchísimas gracias a ustedes que están ahí viéndonos ahorita también muchísimas gracias y bueno pues voy a permitirle permitir cantarles el tema que ustedes que ustedes ya conocen y si nos queda tiempecito pues nos echamos a otro claro que sí entonces vamos a escuchar para todos y todas ustedes aquí en turismo antoyaquense en un momentito vamos a escuchar él es Juanel gracias a todos y todas